tú vas a esperar ahí y yo me voy para otro lado y vamos a una carrera y el bebé aquí conmigo también ok vamos a la carrera de bicicleta con daddy y el bebé va aquí atrás bebé ok está el bebé ya vieron el bebé vamos a esternos él dice para acá hey 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 you're shitting no yeah you gotta wait gotta go that way and you're there one second no yeah no no así no se vale y está shitting y el bebé también en la bicicleta andamos en el parque un rato one second ah it's shitting vamos en la bicicleta pero aquí it's shitting si shitting vamos a contar tiene el bebé verdad bebé hola bebé ahí está el bebé el hermano se fue para allá y ya está parado fíjense que lo deje andamos un rato en la bicicleta con el bebé y el darien vamos a seguirle vamos a darle aquí andamos en la bicicleta el bebé está aquí en la bicicleta aquí está el bebé ahí viene alguien más el perro esto es lo mejor andar en bicicleta aquí andamos con los niños nomás les quería grabar un pequeño video amigos ahí para que compartan mis videos pero nadie los quiere compartir vamos aquí todos los días tratando de poner videos aquí para que miren este es el estado de California Sacramento aquí vamos aquí vamos aquí vamos en las bicicleta ah 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 Ahí va el Dariana Ese es mi otro niño Pero ya me dejó A el bebé le gusta andar en bicicleta Ahorita vamos a ir por el correo Estos perros Siempre que pasan por aquí Quieren ladrar a uno Están Siempre ladran Aquí va el Darian Está cansado esto Bueno ahorita la temperatura está bien Está fresco No hay mucho viento Mami viento si hay Pero no hay mucho frío Ahorita vamos Acá El bebé Aquí está el bebé Le pega el sol en la cara No tengo que estar dando lentes Bebé Bebé Say hi bebé Le pega el sol en la cara Ahí va el otro Darian There we are Uy ya me canso Ya me canso Esta bicicleta la hacemos Después vamos a ir a trabajar en el Uber amigos Hacer un poquito de dinero más Les voy a compartir un video Cuando ando en el Uber Trabajando Qué bonito Qué bonito riegan las plantas Acá miren Miren La yarda Aquí vamos ya con todo Me canso Esta bicicleta está media dura Aquí vamos ya con todo Bueno amigos Nomás les quería Compartir este pequeño video Por el día de hoy Ahí los invito a que compartan mis videos Que le den like Que estén bien amigos Cuídense Que le den like